Tejes, tejes, viajas, viajas, buscas y buscas encontrarás Perdido, perdido y solitario, bandido de tu corazón Lo cuidaré, te regalaré un estuche pa' que pongas el mío Pues lo llevas contigo, pues lo llevas contigo Como un colgante que deja en tu cuello Con el amor de mi alma Esto como un abrigo de seda que acaricia Como una brisa vino a iluminar mi vida Deprisa la marea de la montaña que llevo conmigo Que llevo conmigo en mi mente la montaña como un ser Que lo sabe todo como una madre que cuida a sus hijos Como un padre que da la vida por la tribu Como el sol que ilumina tus ojos Como ama nacer en la naturaleza Como la danza de ella y toda su belleza Como la luna crea noches tan brillantes Como el sol nutre las plantas y nos da las flores 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 Puesto como un abrigo de zeta que acaricia como una brisa Vino a iluminar mi vida, deprisa la marca de la montaña que llevo conmigo Perdido, perdido y solitario, bandido de tu corazón Lo cuidaré, te regalaré un estuche pa' que pongas el mío Pues lo llevas contigo, pues lo llevas contigo Como un colgante que deja en tu cuello con el amor de mi alma Puesto como un abrigo de zeta que acaricia como una brisa Vino a iluminar mi vida, deprisa la marca de la montaña que llevo conmigo Que llevo conmigo en mi mente la montaña como un ser que lo sabe todo Como una madre que cuida a tus hijos, como un padre que da la vida por la tribu Como el sol que ilumina tus ojos como Ama nacer en la naturaleza como la danza de ella y toda su belleza como la luna Cree a noches tan brillantes como el sol nutre las plantas y nos da las flores Ama nacer en la naturaleza como la danza de ella y toda su belleza como la luna Cree a noches tan brillantes como el sol nutre las plantas y nos da las flores Ama nacer en la naturaleza como la danza de ella y toda su belleza como la luna Cree a noches tan brillantes como el sol nutre las plantas y nos da las flores Ama nacer en la naturaleza como la danza de ella y toda su belleza como la luna Cree a noches tan brillantes como el sol nutre las plantas y nos da las flores Ama nacer en la naturaleza como la danza de ella y toda su belleza como la luna Cree a noches tan brillantes como el sol nutre las plantas y nos da las flores